Y a ver Que levanten la mano ¿Dónde están los borrachos? Señoras y señores El alcohol se descubrió Para que cojan las feas ¡A huevo! ¿Quién se coge una pinche vieja fea en sus cinco sentidos? ¿Quién se coge una pinche vieja fea en sus cinco sentidos? ¿Quién se coge una pinche vieja fea en sus cinco sentidos? ¡A huevo! ¿Quién se coge una pinche vieja fea en sus cinco sentidos? ¡A huevo! 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 ¡Gracias por ver!